La silla la retiraron porque los estorbaban, pero el pipí que ellos tenían era de nuestro equipo de sonido, que nos jalaron, que nos tiraron y que se trataron de decomisar. Entonces sí pedimos la reparación del daño, son varios desafectados, no nos dejaron trabajar, se llevaron un celular de mi compañero, se llevaron el equipo de sonido, se llevaron copa del dinero con el que estábamos trabajando. Entonces sí pedimos la reparación del daño y el respeto principalmente porque somos trabajadoras y honestas, somos madres de familias, son padres de familias que solamente pedimos trabajar. El IMAC nos hizo exámenes, el IMAC nos capacitó para que pudiéramos trabajar en el Zócalo de la ciudad de Cuebla. Cubrimos con esos requisitos y ahora vienen y nos quieren intimidar, nos quieren amedrentar y nos quieren quitar con violencia. No hubo diálogo antes de eso, pedimos hablar con el señor Ulises antes de que todo esto se presentara.